Bueno, vamos a hacer un tren en unos carriles para que se muevan, aquí está mi asistente Mario, hola, mira, primero vamos a probar unos arbolitos aquí, ya lo probamos, y mira, quiero que vean, un pasajero, un pasajero, un pasajero, pero mira, chequen lo que va a pasar, es que tiene baterías, ven como se mueven, pues, ahorita vamos a poner un poquito más de adornitos, y luego ya, mira, ven, 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 así, así es como se debe de ver, todo así con la casita, con la cueva, ahí está todo, ahí está la cueva, la casita, pero, ahí está Alejandro, mira, como ven aquí, nos falta un poquito de esto, el tren es un poquito diferente, y este, aquí está el palito, lo demás, chiquitín, sí, lo descarrelo un poquito, pero, todo lo podemos arreglar, mira, ya está, ya está, las cuevas están adentro, pero falta que esté, está adentro, y ahorita lo hacemos, hasta que esté, un poquito así, mira, ya está, ya está bien formado, y quiero que, vamos a poner un poquito más de adornito, mi hermana tumbó uno, vamos a darle un poquito de stickman, broce, muy bien, muy bien, está, mi, como ven, está, muy bien, y mira, el gris, el naranja es mi color favorito, por eso dije, o sea que son hoy, vamos a poner más, más, ahorita lo hacemos, pero falta un poquito más de adornito, y esto me gustó mucho, y hasta pensé que hay que poner un poquito de monitos ahí adentro, pero no caben, así que, bueno, pues chicos, vamos a probar un poquito más, pero, pero, ya nos vamos a ir, gracias, adiós.